Pichincha Universal, generando noticias. Iniciamos y estamos saludándole a Pablo Zambrano. Solamente hago la corrección, yo dije la CIP anteriormente a la Cámara de Industriales de Pichincha pero hoy es la Cámara Nacional de Industriales y Producción y también la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Exactamente, muchas gracias. Bueno, mucho mayor la representación entonces. Entonces, vamos entonces de una, directamente hacia el tema de Alianza del Pacífico frente a la preocupación que han mostrado precisamente los industriales, industriales del área automotor, algunos textileros, básicamente. Y por supuesto, las pequeñas y medianas industrias que si bien no están representadas en la CIP, de todas maneras han sido voces de preocupación frente al ingreso a la Alianza del Pacífico. Muchísimas gracias, muy buenos días con la audiencia de Pichincha Universal, un gusto estar acá. En efecto, hay preocupación en el sector industrial, ¿por qué? Porque existen sectores que se denominan sensibles, es decir, tienen sensibilidades frente a un acuerdo en el cual obviamente hay temas comerciales, pero hay temas que abarcan un poquito más de temas que yo me referiré más adelante. Sin embargo, ¿qué hemos hecho como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador? Y en representación de los gremios hemos participado activamente en la discusión de este proceso y de este tema con las autoridades nacionales. Todos conocemos que la decisión de entrar en un proceso de integración, porque la Alianza del Pacífico va más allá del tema comercial, es una decisión política de las autoridades. Y esto se da en coherencia, digámoslo así, con una política de cambio y de apertura que se empezó a dar en el Ministerio de Comercio Exterior cuando inició la administración actual. El ministro Pablo Campana tenía una agenda muy amplia de ir, digámoslo así, conociendo, abriendo algunos mercados, consolidando algunos mercados, y la Alianza del Pacífico era uno de estos. Entonces, desde el día número uno hemos estado muy pendientes y muy preocupados de cómo se desenvuelven los temas frente a una decisión política del gobierno. Y esto es precisamente lo que hay que resaltar. Los ciudadanos, las empresas, las industrias, estamos sometidos a esas decisiones de orden político y lo que nosotros podemos hacer, debemos hacer, es tratar de influenciar positivamente en esas decisiones. Entonces, el día viernes, para ir ya un poco más al grano directamente, tuvimos una sesión de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador en la ciudad de Manta. En esa sesión vinieron los sectores más sensibles, el sector metalmecánico, el sector automotriz, los sectores, digamoslo así, de calzado, de cuero, de textiles, que en ciertos momentos pueden sentirse amenazados, porque dentro del sistema de Alianza del Pacífico, al cual hace tres semanas, Ecuador ya fue aceptado como un miembro asociado, es decir, para que empiece todo este proceso, que durará aproximadamente unos seis meses, logre un acuerdo comercial con México, que es el único país con el cual no se tiene un acuerdo comercial. ¿Qué ocurre con México? México es, ni más ni menos, que el noveno exportador a nivel mundial. Es la décimoquinta economía del mundo, es decir, México está en el G20. México tiene 130 millones de habitantes, entonces, claro, el mercado mexicano en sí es muy grande, la industria mexicana se ha desarrollado muchísimo, pero principalmente enfocada en proveer hacia el norte, ¿no es cierto? México tiene un vecino, Estados Unidos, un país de 330 millones de personas, con 45 mil dólares de renta media, y entonces México es el gran proveedor de Estados Unidos. Claro, frente a este tema, lo que nosotros hemos solicitado a las autoridades es que debemos negociar de una forma estratégica. ¿Qué implica una negociación estratégica? Implica hacer una revisión del universo de partidas arancelarias que tenemos con México, ver cuáles son las partidas sensibles y esas partidas sensibles apartarlas. Entonces, decirles, por ejemplo, las partidas arancelarias, los aranceles o las partidas arancelarias, para que la gente nos comprenda un poquito más, son unas listas de productos que se aceptan a nivel mundial. Entonces, cuando negocian los países dicen, ¿cuáles son tus listas? Estas son mis listas. Y esas listas sensibles, hacer un proceso profundo de reflexión y de negociación para poder lograr una desgrabación arancelaria, es decir, bajar los aranceles que existen ahora en un periodo de tiempo que permita ganar competitividad a las empresas y productividad a las empresas a nivel nacional. Entonces, ese es el planteamiento que nosotros hemos hecho frente a una decisión política del gobierno. Nosotros ir a esa negociación de una forma estratégica, de una forma inteligente, de una forma asertiva, de una forma absolutamente técnica, tomando en cuenta las sensibilidades de los sectores y, por ejemplo, conformando parte de los grupos de trabajo que se van a hacer. Esto se denomina también el cuarto de al lado, ¿no es cierto? Es decir, en las negociaciones están los negociadores de los ministerios de comercio exterior de los países, pero un grupo del sector privado, un grupo de la sociedad civil, también puede estar ahí pendiente frente a lo que está ocurriendo en esa negociación. Dos temas. ¿Estamos preparados para pedir esas condiciones y protección de ciertas partidas? Mire, yo creo que sí, porque ya se nos ha hecho un anuncio, y el anuncio es que México tiene ciertas sensibilidades con el Ecuador, lo cual nos parece muy interesante, porque el momento en que te anuncia tu contraparte, mira, yo tengo un grupo de partidas arancelares que para mí son sensibles, entonces yo puedo decir, mira, yo también tengo un grupo de partidas que son sensibles, y de igual manera, si no existan sensibilidades, porque es una negociación, ¿no es cierto? Nosotros sí podemos decir, mira, hay sectores que son absolutamente, que hay que tener mucho cuidado, el sector lechero, el sector agroalimenticio en el Ecuador, ¿no es cierto? Es clave. Entonces, necesitamos preservar eso, porque uno de los mayores generadores, si no el mayor generador de empleo en el país, formal e informal, lamentablemente, es el sector agrícola. Entonces, yo sí quiero enviar ese mensaje a mis colegas, a mis amigos productores, de que estamos dentro de la Cámara de Industrias de Producción, de la Federación Nacional de Industrias del Ecuador, estableciendo estos parámetros de negociación, y pidiendo a las autoridades que nos permitan participar en esto. De eso se trató la última sesión que tuvimos en la ciudad de Manta, en la cual asistió el jefe negociador de Alianza del Pacífico, Javier Latorre, asistió el subsecretario de Industrias del Ecuador, y obviamente pudo conocer cuáles son estas inquietudes. Se nos explicó el procedimiento, se nos explicó la hoja de ruta. Para información también del público en general, estamos a la espera de los términos de referencia de la negociación con México. Es decir, todavía no tenemos esos términos de referencia con México. Vale la pena mencionar que con México... Sí, por supuesto, estamos permanentemente, estamos, como se dice, en, digamos, todo el tiempo, ¿no es cierto?, todo el tiempo pendientes, hablando todos los días sobre la jugada, como diríamos en el fútbol, ¿no es cierto?, y estamos, prácticamente, eso fue una decisión de la Junta Directiva de la Cámara de Industrias de Producción y de la Federación, el estar muy pendientes de esta negociación. Ya, Wachito, solo completo la última pregunta, que era, ¿en qué tiempo se desgrabarían esas partidas en virtud de aquello que usted decía, ganar competitividad? ¿Podremos, cuando nuestro salario, por ejemplo, es el doble del mexicano, uno, y dos, evidentemente, somos más pequeños? ¿Estaremos listos en un momento determinado? Muy buena la pregunta, Marisabel. El tema es el siguiente, es que la desgrabación, de acuerdo con las normas de negociación internacionales, puede hacerse en un periodo de tiempo, en este caso, nosotros consideramos que puede ser entre siete y diez años, ¿ok? Ah, ok. Entonces, entre siete y diez años podría darse una desgrabación de, nosotros estamos solicitando que sea un universo del 35% de partidas arancelares, es decir, 65% de las partidas ingresan inmediatamente. Un 35% podrían ingresar, y esto es lo que estamos nosotros como sector industrial solicitando, que puedan ingresar en un periodo entre siete y diez años. Perfecto. Ahora, dadas las asimetrías evidentes que existen entre México y Ecuador, se deberían establecer líneas de negociación similares, aunque estratégicamente diferentes a lo que se hizo con la Unión Europea, con productos especiales, sin pasar las famosas líneas rojas. Y, te quiero preguntar algo más, en el sector actomotriz, ahí el trato debe ser mucho más delicado, porque ahí sí México nos come vivos. No, a ver, esas dos cositas como interrogante. Buenísima la primera reflexión y su interrogante Washington. En efecto, la negociación nosotros la estamos planteando, la queremos plantear, ¿cómo se hizo con la Unión Europea? Todo el mundo, obviamente, la Unión Europea, la segunda economía, la tercera economía más grande del mundo, en su conjunto, ¿no es cierto? Segundo, tercera. Entonces, negociar con la Unión Europea, para nosotros, era un tema muy, muy grave, porque el comercio es de doble vía. Pichincho Universal, aquí se escuchan bien las noticias. aquí se escuchan bien las noticias.